Hola, ¿es esto tuyo? No va conmigo. Hola, ¿qué es eso? Es un precioso gemelo. Debe ser de alguien. Es muy bonito. Y si pones un anuncio en la entrada, a ver qué pasa. Eso haré. Gracias. LLAMA A LA POLICÍA 1 EPISODIO 1 ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¿Qué hacen despiertos? ¿Qué hacen aquí? ¡Vayan a la cama! Le di a la moto. ¡Te venceré! Debes tener más cuidado al salir. Seré yo el que te venceré. ¡Ah, ya lo veremos! ¡No, ni lo creas! Las ocho y media. Significa que tengo dos horas más para dormir. ¡Toma esto! Por favor. ¡No! ¿Qué es esto? ¡Así me hago con mi cara! ¡Un sable! Cada mañana es una cosa o la otra. ¡Toma! ¡Las ocho y media! ¿Sabes que tengo un horario lleno? ¡No! ¡Eso no se vale! ¡Todo es válido en la guerra! ¡Me di a la moto! ¡Eso es bastante grande para los hijos! ¡Au! ¡Busca otra! ¡Au! ¡Busca tú! ¡Toma! ¡Creía que te ibas a cazar! ¡Toma! ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Toma esto! ¡Au! ¡Ya fue suficiente! ¡Vayan a bañarse! ¡Denme eso! ¡Oh! ¡Fallaste el tiro! ¡Au! ¡Mira y aprende! ¡Eso me dolió! ¡Au! ¡Toma! ¡Teddy! ¡Toma esto! ¿Pistoleros? ¡Y esto! ¡Glasia está trabajando! ¡Por favor! ¡Teddy! ¡Me dieron! ¡Venga! ¡Entren ahí! ¡Venga ahí! ¡Dania! ¡Vania! ¿Quién dejó la cubeta afuera? Papá, calma a tu mujer. ¿O lo hago yo? ¿Qué pasa, hija? Nada. He vivido aquí toda mi vida. Has tenido días difíciles. ¡Fallaste! Creo que ella ha perdido la cabeza. ¡Es mi turno! ¡Deja de moverte! ¡Oh! ¡Oh! Listo. Está embarazada. ¿Cómo? ¡Vayan a la bañera ahora! Tiene tres meses. Te... Te felicito, pero... ¿Cómo vamos a caber aquí los seis? Mira, de eso quería hablarte. Deberías ir con la líder de la Asociación de Vecinos. ¿Paláguina? Sí. ¿Para? Hablar con ella. Llevas dos años de conserje. Que te dé un lugar. Papá, me lo darán a los cinco años. Llevo dos años. Me faltan tres. Ya lo sabes. Te darán un cubículo. Tu jefe te lo prometió. ¿Cuánto tiempo llevas esperando lo mismo? Pero... ¡Sé más firme! ¡Tienes que ser persistente! De acuerdo, papá. Seré firme. Hija. Hazlo ya. Por favor. Buenos días, Irina. Por Dios, qué susto. ¿Qué pasa? Quería hablar contigo. ¿De qué? Del tema de mi alojamiento temporal. ¿Lo recuerdas? ¿Qué hay de eso? En serio, ¿no lo recuerdas? Me prometiste un despacho en el segundo edificio. En una asamblea general decidimos renovarlo y convertirlo en vivienda. Todo el mundo votó, ¿recuerdas? Claro, así será. Vendrán a hacer las reparaciones y una vez hechas, podrás vivir ahí. Me gustaría verlo. Quizá yo pueda hacer las reparaciones. Es que realmente necesito un lugar en donde quedarme. Escucha, Nazaroba. Vienes aquí sin razón alguna. Tienes basura montonada, papel y plásticos mezclados. No hay botes de clasificación. ¿Y tú qué haces? Tienes una cara pintada en tu valla, ¿eh? ¡Haz algo! Solo estás aquí para tomar algo para ti misma. Si no te gusta cómo trabajo, puedo dejarlo. Me harías un gran favor, por cierto. Ya veo. Bueno, aquí tienes. Lo encontré hoy mientras barría. Alguien lo perdió. Coloqué un anuncio en la entrada. Que tengas buen día. Es delicioso. Me lo imagino. Tolick lo compró para engordarme. No seas tonta. Es obvio, engordaré. Y tendrá un motivo para engañarme. ¿Crees que te engañó? No lo ha hecho aún. Tienes elegante negocio de manicuras, espectáculos y mujeres bellas. Nadie resistiría. No. Tolick no es así, lo sé. Él está muy enamorado. Y lo sabes. No todos son así, no. Por lo menos por un tiempo, eso creo. En fin, no hablemos más de mí. Dime tú cómo has estado. Jenna está embarazada. ¿Hablas en serio? ¿Cómo cabrán todos en el apartamento? Tendré un nuevo hermano o hermana. Pues, muchas felicidades por eso. Tengo que mudarme. Fui a ver a Palagina. ¿Recuerdas lo de mi lugar? Ah, sí. Incluso voté. Bueno, pues, al parecer, ella tiene otros planes para ese lugar. ¿Vamos a pelear? No, ya he renunciado. Gracias. Ahora estoy sin trabajo. Quédate aquí. No tengo a nadie, ¿de acuerdo? Gracias, pero voy a buscar opciones para conseguir un lugar. Bueno. Bueno, escucha, hay una opción. Y, por cierto, es genial. Fui por un masaje y escuché algo. Buen lugar para informarse. No te rías y escúchame. En la policía hay un empleo como recepcionista al teléfono. ¿Para mí? Claro. No hace falta ser doctor. Solo lleva tus documentos. Además, hay una bonifica. ¿Cuál? Bueno, el personal es masculino, así que... Por favor, Clasha, vamos a casarte de una vez. Ay, no. ¿Has escuchado las noticias? ¿Conoces las estadísticas en T-Shield-O? Sí. ¿Eh? Muy bien. Por cada tres hombres hay cuatro mujeres, ¿qué más? Nada, dudo que tenga tanta suerte. Eres atractiva, ya te lo he dicho. Mira, soy realista. Ya nos ocuparemos de eso después. Escucha, ¿qué es lo más importante para ti en este momento? La vivienda, ¿no? Si trabajas ahí, tendrás una. Un dormitorio en el centro, luego tu propio hogar. ¿Eh? ¿Por qué no lo dijiste? No se me había ocurrido. Aunque cuando escuché sobre el puesto, pensé... ¿Cómo sería si Clasha fuera policía? Tal vez Tolick tendría más cuidado. ¿De qué? ¿De intentar engañarme? Policía. ¿Bueno? Hola, vengo a las pruebas. Sí. Dime. Entonces tendré que interrogarte. Sí, sí, lo hiciste. Hay testigos. Sí, sí, no te interrogaré. Tendrás que venir para que te interrogue. Chica, ¿a quién buscas? Vengo a las pruebas. ¿Está en la lista? Nazaroba. Nazaroba, dame tus papeles. No estás en casa. Puede que sí lo esté. Dime, ¿qué quieres decir? Por ahora no sé. Por cierto, las llamadas personales por teléfono no están permitidas, ¿así es? ¿Conoces la sala? No. Sigue derecho y dobla a la izquierda. ¿A las pruebas? Sí. ¿Documentos? ¿Pasó la prueba médica? Sí, y la prueba de aptitud física también. 118 puntos. Bien. ¿Escuchaste, Calita? Espera, ¿qué pasó? No es nada. Es solo que nunca te he visto en los entrenamientos. ¿Beber cerveza es un deporte? ¿Entiendes? Sí. Vamos. ¡Alcaide! 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 ¡Quiero de vuelta mi cámara! ¡Es un objeto personal! ¡Oye tú! ¡Y herramienta laboral! ¡Te dije que esperaras! ¡Guarda silencio! ¿Sigues ahí? Claro, cariño. Yo también. Te extraño. ¡Ey! ¿Respondiste a la número 3? ¿Cuánto es? 17. Gracias. ¿Su apellido? ¿Procoró? Lo siento, yo pregunté. ¿Apellido? Nazaroba. Había algo que no me quedaba claro y le pregunté. Candidata Nazaroba, cierre la prueba, salga de la sala, terminó su prueba. Escuche... Y tú, no alteres el orden de la sala. Policía. Nazaroba, espera. No sé tu nombre. Ah, mi nombre es Glasha. Soy Ilia, un placer. Igualmente. Terminaste la prueba. Gracias a que te sacrificaste. No te preocupes, de cualquier manera ya había respondido a todas las preguntas. No pasa nada. Menos mal. ¿En qué área estás? ¿Operaciones? Así es. Ya sabes, facultad de derecho y luego registro de propiedades. Se gana bien, pero es aburrido. Por eso he decidido pasar un trabajo más animado. Atrapar gánsteres. Oh, un romántico. Algo así. ¿Y tú? ¿Operaciones? No tengo suficiente educación. Voy al servicio de guardia. No. Me fijé en ti en el entrenamiento físico. 118 puntos. Estuviste increíble. Tú tuviste 160. Soy hombre. De acuerdo. Tengo que irme, pero... ¿Nos vemos después? Bueno, si me admiten sí. Y lo harán. Tenlo por seguro. Bueno, adiós. Adiós. De nuevo, gracias. Hola, Ania. Sí, lo hice, lo hice. Mira, tenías razón. Es un lugar muy interesante. Glasha, te darán una pistola de policía. A los policías con hermanos traviesos no les dan armas. ¿Y una linterna? Les preguntaré. Hija, ¿es en serio? ¿La policía? ¿Qué pasó con la asociación? Ya renuncié. Pero, ¿qué hago? ¿Echar a mi hija de su propia casa? Basta, papá. Sabes bien que esto es necesario. Cuidado. Hasta un lado. Sí, había que hacer algo. Vamos, ciérrenla. Gracias. Y cuando llena de... Bueno, cuando llegue el bebé, haremos una declaración para el subsidio de la casa. Y listo. ¿No? Esto no es una despedida. Para cuando dé a luz, Glasha habrá venido a casa 20 veces. Ya lo verás. Está bien. No te preocupes. Adiós. Vengan. Vamos. ¡Hija! ¡Hija! Te lo digo de nuevo. No puedes quedarte. ¿Dónde te pondré? Mira, no hay nada disponible. Y el lugar se está cayendo. La tubería está rota. Y hay tres pisos sin agua. ¡Dense prisa! Estoy lidiando aquí con las reparaciones. Pero tengo una remisión querida. ¡Vamos, vamos, deprisa! No puedes tapar la tubería con tu remisión. ¡Busca otro lugar donde quedarte! Mientras sigamos con las reparaciones, no puedes quedarte aquí. No importa si tienes una remisión de mis superiores. ¡Vamos! No es mi problema, es tu problema. ¡Vamos! ¡Dense prisa! ¡Todos ustedes! Teniente Coronel, no necesito un compañero. No lo necesito. Siempre he manejado todo yo solo. Y así es mejor. ¿Por qué necesitaría ese mocoso de guardia? Sí, entiendo. Estoy en ello. Adiós. Hola. Soy la mocosa interna Glasha Nazarova. Oficial de operaciones Iván Calita. Para los ignorantes, como el Zar, en Rusia, Iván Calita. No era un Zar, fue el príncipe de Moscú, del siglo XIV. Da igual, Nazarova. Debes de saber que soy terrible. ¡Cuídate mucho! ¿De qué? ¿No sabes? Te lo diré. No te entrometas en mis asuntos. Haz solo lo que yo diga y nada más, Nazarova. Ya veo. Escucha. Tomaré este sofá de su reino, gran señor, para dormir mientras preparo la relencia. Sí, yo tengo la relencia, así que te sugiero ser mi amigo. Sí, necesito que me llegue. ¿Qué es eso? Por favor, rápido. Es mayonesa. ¿Dónde queda la oficina? Sí, señor, sí. ¿Cuántas copias? ¿La declaración dónde está? Mucho gusto. Igualmente. ¡Lasha! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué gusto verte! Ahora eres un interno contento. Claro. ¿Ya sabes con quién me asignaron? Con el mayor Buyanob. No lo conozco. Es el mejor policía. Una leyenda. Lo sabe todo. Ahora saldremos a la calle en busca de acción. ¿Cómo estás? Un poco aburrida. Solo dos llamadas en toda la guardia y Kalita es quien siempre contesta. ¿Kalita es tu compañero? Ajá. Lo conozco. Todo un personaje. Creo que estoy en su camino y eso le incomoda. Nazarová, dime por qué tardas tanto. Prokhorov, vamos. Claro. Mayor, ¿podemos hablar? Sí. Permiso para integrar a otro interno. ¿Quién es? Lasha Nazarová. ¿118 puntos? Me parece bien. Si él lo permite. Claro que lo hará. Claro. Sí. Ay, gracias. Se ven muchas cosas. Los fines de semana son interesantes. ¿Y el resto? María, claro que deberías viajar con el verdadero servicio de patrulla. Necesitas familiarizarte con la zona, por así decirlo. Y la zona de Glasha está ligada al PPS. ¿Recibe muchos casos? Así es. Pero la mayoría son domésticos y de hurto. Nada romántico. No me apetecía. No dejen que la rutina nuble su vista y se les escape un buen caso. No pasará. ¿Es esta la escena? Lo fue. Hace dos meses. Una pelea de borrachos con heridas graves. ¿A qué vinimos? El juez lo pidió. Desacuerdo en las actas. Hay que concluir. Ya veo. El estanque es el sitio más violento de Tishilov. Si te consuela, siempre salen las noticias. Hay peleas, robos y ahogados. A menudo aparecen cuerpos. Vengan aquí. ¿Cómo? Parece que hay algo ahí. No algo, sino alguien. Nazarov tiene suerte. Primer día, primer caso. Elita es Bullenov. ¿Cómo estás? Estoy bien. Su nombre es Kromstoba Oleg Pavlovich, dueño de una empresa de construcción. Eficiente. Llevaba documentos consigo, mojados. Según los informes, estaba desaparecido. ¿Qué le pasó? ¿Fue un accidente? Le volaron la cabeza por accidente. El experto dice que le dieron en la cabeza con un objeto duro con filo. Quizá fue con una pala. ¿Todo bien? Mayor, ¿tenemos ya una versión de los hechos? Esto no es una película. Entonces. Kromstoba fue asesinado en otro lugar y arrojado al estanque ya muerto. Porque no hay agua en sus pulmones. Estaba vestido para una fiesta, no para venir a nadar. Tiene restos de pintura en su ropa. ¿Alguna otra pista? Falta un gemelo de su camisa, pero podría haberse caído en cualquier sitio. Espera. Ah. ¿Tiene ese gemelo? ¿Puedo verlo? No lo toques. Solo ve. Mayor Buyanov, debemos ir a mi antiguo trabajo inmediatamente. Es urgente. Se los explicaré en el camino. Vamos. Y bien, ¿qué es lo que quieren? Tú, Nazarova, al menos eres consciente de que al renunciar nos quedaremos sin conserje. Aún trato de resolverlo y te apareces aquí con una multitud y tus afirmaciones descabelladas. Mayor Buyanov, no pretendemos nada. Solo queremos preguntarle por el gemelo que encontró Glasha. El que te entregué el día que renuncié, ¿lo recuerdas? Lo recuerdo. Lo tengo por aquí. Nadie se ha presentado por él. ¿Podemos verlo? Claro, esperen. Aquí está, miren. No es este. ¿Qué dices? Este no es el que te entregue. Pero es el único que tengo. Es el que tú me entregaste. Mentira. Te di un avión y esto es una especie de timón. ¿En dónde tienes el avión? ¿Crees que no sé a qué viniste? Vienes a intimidarme con tus amigos policías. Intentas meterte con... Todo porque no te di un lugar donde vivir. Vamos, cuéntaselos. ¿De qué estás hablando? Este no es el gemelo que te di. Suficiente. Ha sido un error venir. ¡Muérgate ya! Voy a matarla de aquí. ¡Lamento la molestia! Interna Nazarova. ¡Ánimo! Bueno, no funcionó la visita. ¿Y qué? Es algo que siempre puede suceder. Lo sé. Pero ella cree que lo inventé todo por venganza. ¿También lo creen? No seas tonta. Quizás solo tienes mala memoria fotográfica y te confundiste. Para un caso, una buena memoria es muy importante. ¿Sabes? Me ocurrió algo así el otro día. No, me disculpan. Pero estoy segura de que había un avión ahí. Cierro los ojos y veo un avión delante de mí. Obstinada. Eso es bueno para nuestra labor. Casi lo olvido. Llamó Calita. Dijo que las reparaciones en la residencia tardarán. Debes buscar otro lugar. Hasta que puedas mudarte. ¿Es malo? Lo resolveré. Está bien. ¡Cuidado! Toma esto. ¡Más! ¡Más! ¡Miren! ¡Es tu papá! ¡No me diste! ¡Oh, papá! ¡Papá! ¿Cómo están? Papá nos trajo una sandía. ¡Vengan! ¡Vamos a casa! Estás todo mojado. Papá nos trajo una sandía. Papá nos trajo una sandía. ¿Y el oficial de guardia? ¿Qué es todo esto? ¡Arriba, oficial! ¿Por qué duerme en la guardia? No estoy en turno, solo dormía. Creo que el oficial fue a la armería. Terminó la siesta. ¿No dijiste ayer que ibas a resolverlo? Lo he resuelto y dormí muy bien. Ya que despertaste, ¿quieres venir con nosotros? ¿A dónde vamos? Casa de Nazimov. Vamos. Me lavaré la cara. La casa de Nazimov, una vieja ruina. Propiedad en regla, el dueño, un jubilado. Murió sin herederos, la casa se cedió a la ciudad y ahora construirán un pequeño hotel. Entonces apareció un grupo de iniciativa. De la nada. Esta casa tiene valor histórico. ¿Es así? Sí. El director del museo local, Chekhov, desenterró los documentos. Ahora los activistas hacen ruido, organizan protestas, envían peticiones. Por ahora el proyecto está paralizado. Quizás sea bueno. Quizás. Pero es otro dolor de cabeza. No lo podrás robar. ¡Fuera de aquí! ¡No lo debes robar! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No vas a poder! ¡No vamos a movernos! Asuntos internos. ¿Qué pasa? Oficial Onyshenko, mayor, la teniente de alcalde, Roshkova, dio la orden sobre la demolición. La gente se enteró y ya... ¡Ordenó la demolición de la casa! ¡Fuera de aquí! 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 ¡No nos díganse de mí! ¡Váyanse! ¡En qué caso! ¡No hayan nada! ¡Anda, baja! ¡Baja! ¡Guarden todos la calma! Suspenda. Se solucionará. Descuiden. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los hicimos! ¡Bravo! Tienen que entender... que aún no he recibido la confirmación del valor cultural de esa casa. ¿Qué hay de las pruebas de Chekhov? Expertos dicen que es falso. Es solo un papeleo pseudo histórico. No podemos esperar. El tiempo pasa y se pierde dinero. ¿Y si en verdad tiene valor histórico? Y si alguien sale herido. Esa casa traerá a criminales mientras esté vacía. Debería saberlo. El cerrojo es frágil. No hay dinero para seguridad. Las denuncias de los vecinos llegarán. ¿Por qué? Por grupos de ebrios en la zona. La convertirán en un burdel. ¿Eso es lo que quieren? Claro que no. Pero tampoco es bueno demoler la casa sin la decisión final de la comisión. Tengo una idea. Para la tranquilidad de todos, pongamos a un oficial ahí. Un policía que cuide la casa. Es buena idea. Propongo a Nazaroba. Es la indicada. Como quieras. Es hoy. ¿Esta es la casa? Sí. Qué miedo. Es algo espeluznante. ¿Por qué? Es algo vieja, ¿no? No lo es. ¿Vivirás aquí? Sí. ¿Y sola? Contigo. No, gracias. Estoy muy bien en mi casa. Vamos a abrirla. ¿No tienes miedo? Claro que no. ¿De qué? ¿De que alguien venga por ti? Vamos, date prisa. Ya quiero entrar. No es nada frágil, como decían. Bienvenida. Tú primero. Gracias. Glasha, ¿estás bien? Y bien, Glasha. ¿Estás segura de esto? Una casa es una casa. Comparada con la de mi padre, esto es un palacio. Necesito ordenar un poco. Sí, solo un poco. Ten cuidado. Escucha, ¿qué me dijiste de ese oficial, el que consiguió este lugar para ti? Ah, es un interno, como yo. Ajá. Interno. ¿Sí? ¿Sí? Veo que tenemos un candidato padre de tus futuros hijos. Ania, vete allá. Mejor ayúdame a limpiar. No. No me sorprende. Es asqueroso. Un ratón. Es una broma. Ya basta. Parece que alguien no va a dormir esta noche. Ya basta. Hola. Hola. El timbre no funciona, así que entre. Tú eres... Chekhov, director del Museo de Historia y jefe del grupo de iniciativa para salvar la casa. Un placer. He limpiado. Ajá. Se ve muy bien. Ajá. ¿Quiere un poco de té? No, muchas gracias. La policía me dijo que enviarían a un oficial a cuidar, así que vine a ver quién vivirá en este histórico lugar. Sí, ¿podrías hablarme de la casa? ¿Ah, eres tú? Sí. Es una casa impresionante. Fue hecha a mediados del siglo XIX. Aquí vivía el decembrista Nazimov, buen amigo del Hermontov. Vaya. ¿Se imagina cuántos famosos han pasado por aquí? También se dice que es el escenario de una de las novelas místicas del Conde Odojevsky. ¿Mística? Sí. Ah, ¿no lo sabes? Es que por la noche, en el sótano y en la casa, hay ruidos extraños. Pero no te alarmes. Ah, ¿de dónde vienen? No sé. Dicen que es una anomalía, magnetismo en la zona. Nazimov me dijo que es normal. Solo tienes que acostumbrarte y no temer. ¿Qué es Nazimov, el decembrista? No, 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 no. Él no. Fue su descendiente, que es mi suegro. Ah, ¿por qué entonces usted... ¿No era de esta casa? ¿Tu nombre? Glasha. Ah, Glasha. Verás, Glasha. Mi esposa murió hace tiempo y mi suegro falleció hace poco y no dejó testamento. Y, pese a nuestra estrecha relación, no éramos parientes de sangre. Ah, y por eso no tiene derecho a heredar. Sí. Ajá. De tener hijos, lo heredarían todo. Entonces haríamos un museo para la ciudad. Pero dudo que pase eso. Quizás se vengan cosas nuevas. Ajá. Sí. Como esto. Aquí es donde solía colgar la alfombra, que por cierto, es de principios del siglo XX. No la van a derribar. Solo la transformarán. Sí. Sí, le prometo que la cuidaré bien. Es un honor vivir aquí. En serio. Gracias. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Hola, Ilia. Soy yo. ¿Te he despertado? Lo siento mucho. No, 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 no. No pasa nada. ¿Podrías venir por la mañana? No, no es nada. Es solo que... Tengo miedo. Tengo miedo. Anoche escuché ruidos, como un crujido horrible. ¿De dónde vino? No sé, de todos lados. Chekhov dijo que es una zona anormal. No tengas miedo. Descuida. Es un buen lugar. Quizá algo viejo, pero lindo. ¿Seguro? ¿Habrá un fantasma? ¿En la alfombra? Oh, no hay nada. Quizá hay... ¿Estás aquí? ¿Qué es esto? ¿Sabes a dónde lleva esto? No lo sé. El viejo era complejo. Habrá más cuartos ocultos. ¿Sí? Ahora me das la razón. Mira la camisa. ¿Y esto? ¿Con quién vivía aquí? No lo sé. Quizá solo. Vaya. Esta habitación no se ve desde afuera. La ventana está tapada. Ven. Te conviene. ¿En serio? Mucho. Sí, mayor. Ya voy. Recuerda. En las investigaciones, es bueno cambiar el rumbo. Tú y yo no nos detuvimos con el gemelo en el caso Kromsov. ¿Cuando envié la evidencia? Sí. Enseguida surgió otra pista. ¿Cuál? Resulta que la empresa constructora dirigida por nuestro hombre participó en un concurso. Ganó la licitación para construir... un hotel. Que, por cierto, es por el mismo que querían demoler la casa de Nazimov. Entiendo. Hay más. El segundo postor, Shukov, estaba muy descontento, tanto que se peleó con nuestro Kromsova. Esto pasó en una fiesta comunal. ¿A dónde vamos ahora? Con Roshkova. Averigüemos más. Fue en la noche frente a toda la gente del ayuntamiento. En el banquete ocurrió esta situación entre competidores y promotores. No hay nada más que recordar. ¿Kromsova murió? Eso fue lo que pasó. Justo por eso. ¿Sabes el motivo de la pelea? Dicen que Shukov comenzó a hablar de la apariencia de Kromsova. Ese Shukov es un maníaco. Kromsova respondió y estalló la pelea. Luego lo separaron. ¿Qué le disgustó tanto a Shukov del aspecto de Kromsova? No tengo idea. Pero es obvio que la verdadera razón de la agresión de Shukov fue que perdió la licitación. Por lo que yo sé, la empresa de Shukov es mucho más grande y su cartera más impresionante. ¿Por qué eligió la alcaldía a la empresa de Kromsova? Bueno, hay que dar oportunidad a los jóvenes, ¿no creen? Claro. Y se trata de la reputación del dueño de la empresa. Shukov, a diferencia de Kromsova, no tiene muy buen historial que digamos. Toma un poco más. Lo horneé en casa de una amiga para una fiesta de inauguración. Delicioso. Escucha, he estado investigando. Descubrí todo sobre Shukov. ¿Es el rival de Kromsova? Sí. Resulta que A. Tiene antecedentes. B. Es un deportista nato. Es boxeador, así que no le cuesta noquear a un hombre. Y sé, vive en el mismo barrio donde encontramos el cuerpo. ¡Bingo! ¿Sabes? Deberíamos ir por él. Señor. Señor, ¿a dónde vas? Señor. Hola. Busco al mayor Boyanov. ¿Qué necesita? Testificar sobre el asesinato de Kromsova. Shukov, mi apellido. ¿Lo has oído? Vengo aquí y encuentro a un interno hablando sobre mí. Esto es una cacería humana. Todo lo que escucho está basado en mis investigaciones. Se llama daño reputacional y me está afectando. Antes de avergonzarme con mis colegas, podrías haberme emitido una citación y preguntar en persona. Estoy de acuerdo. Pido disculpas por mi interna. Ahora que usted se encuentra aquí, hablemos. A eso vine. ¿Antecedentes penales? Así es. Hace 26 años, tu interno, por cierto, pudo haber investigado el delito. ¿Y cuál fue? Exceso de defensa. Paseaba con una chica. Unos borrachos se nos acercaron. Nos defendí. Y como soy boxeador, lo clasificaron como defensa excesiva. ¿Dónde estaba cuando... Mataron a Kromstoba de vacaciones en el campo. Papá está enfermo. Puedes hablar con mis testigos. Compruébalo. Debemos comprobarlo, interno. Una última pregunta sobre la pelea. La licitación, ¿no? Sí. Fue una pena. Cuando lo perdimos, pero sabes, te diré algo. ¿Mataron a Kromstoba? ¿Y por qué peleó? Fue estúpido. Estaba ebrio. ¿Cuándo sucedió? La teniente Roshkova dice que fue al inicio del banquete. ¿Roshkova? Será mejor que busques en sus asuntos antes de indagar en los míos. Explíquese. No lo haré. Es riesgoso. ¿Hola? Capitán Ivanov, de guardia en la comisaría. Aprendiz Nazarova, acuda urgentemente a su puesto de trabajo. Sí, claro. Es decir, ya voy, ya voy. Sí, ya voy. Ahora. ¿Recuerdas el club? Increíble. Muy bueno. Hoy es una noche tranquila. Espero que así permanezca. Interna Nazarova. Me han llamado. ¿Qué hacemos? ¿Me darán un arma o algo? Te llamo luego. Nazarova, ¿estás bien? ¿Quién te llamó? ¿Qué arma? ¿De qué hablas? Me llamó el capitán Ivanov. Dijo que había un simulacro. No ha habido un simulacro en 100 años. Hemos tenido bastantes alarmas de guerra. Así que no juegues. Entonces, ¿quién fue? Algún bromista. Felicidades por tu novatada. Así es esto. Vuelve a casa a dormir. Ah, qué divertido. ¿Quién es? Vuelve a casa a dormir. Vuelve a casa a dormir. ¿Quién es? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Estoy hablando del caso. Es una pena lo de los gemelos. ¡Maldición! Podría haber ayudado a resolver un asesinato y todo lo que obtuve fue una estupidez. Lo hice. ¿Cómo pude haber tomado el timón y confundirlo con un avión? Pero mira, qué trabajo tan interesante he encontrado para ti. Nada más que acertijos. Sí, pero también hay muchas cosas que dan miedo. Como cuando se pesca un cadáver. Sí. O esta noche. Mira, Anne. ¿Qué piensas? ¿Quién pudo llevarse cosas de esta habitación? Hubo una mujer que vivió ahí antes que yo. ¿Por qué cuando se fue las dejó? No lo entiendo. ¿Podría ser Ilia? ¿Que Ilia se las llevara? Sí. Él descubrió esta guarida, ¿verdad? Sabía que las cosas estaban ahí. Ya está. Vino con un amigo y se lo llevó todo. ¿Por qué haría eso? Para asustarte. Tú misma le hablaste de la zona normal. ¿Una broma? No, no. Es una tontería. ¿Por qué? No tienes ni idea de qué tipo de tonterías infantiles que hacen los hombres para atraer la atención de una mujer. Eso es todo. No puedo. Así que... ¿Qué pasa con el humor de hoy? Nada. Es todo lo mismo. Bueno, lo mismo. Tolik. Está en un viaje de negocios. Esa es la cuestión. Se fue y desapareció. ¿Qué pasa? ¿No ha llamado? No ha llamado. Dice que está metido en algún lío ahí, por eso se retrasa. Pero sé que está mintiendo por cómo habla. Dime, ¿qué? ¿No puedes tú, en tu IAB, averiguar qué hace Tolik en Semiosersk? No. Es una ciudad diferente y no es un... ¡No! ¡Maldición! ¡Él es un criminal! ¡No tienes ni idea de lo sola que soy! ¡No me gusta estar aquí sola! ¡Voy a intentarlo! ¡Por favor! Siéntate. Voy a intentarlo. Llama a la policía 1. Episodio 2. ¡Hola! ¿Puedo ayudarla? Los gemelos que tienen expuestos en la vitrina. Ah, sí. Es un kit marino. El kit viene con dos gemelos y un clip de corbata. Es un diseño único. Solo disponible en nuestra tienda. ¿No tienen algo así, pero con un avión? Ah, sí. Lo tuvimos, pero ya no hay. Por desgracia, los suministros son escasos, pero pedimos otro lote y vinieron con timón. También son hermosos. ¿Y cuándo llegó el último lote? ¿Lo recuerda? Puedo verificarlo. Ajá. El 5 de julio. ¿Por qué? Gracias. No, no es nada. Hola, Ania. ¿Sabes? Palagina hizo trampa. Bueno, dejé mi trabajo el día 3 y los gemelos con el timón no aparecieron en la tienda hasta el día 5. Y bien, entonces no pude encontrar un gemelo con timón. Pues ya está. Vuelvo enseguida para explicarlo. Nos vemos. Gracias por la foto, Ilia. Luego te cuento para qué era. Tal vez sea yo. Por supuesto, me gustaría atrapar a esta malvada mujer yo misma. En caso de que se salga con la suya. Escucha, para ser honesta, no entiendo por qué Palagina haría trampa. Claro, es una maldita, pero no es una asesina. Me gustaría vigilarla, por supuesto, pero no hay tiempo. Creo conocer a alguien que puede ayudarnos. Bien. La escoba. ¿Quién es nuestro cotilla del patio? Te ríes en vano, porque María Luquinichna lo sabe todo de todo el mundo. Nunca duerme y le saca ventaja a cualquier vieja. Sexy, ¿verdad? ¿A nuestro jardín dices? No voy a mentir, no lo he visto. Entonces, espera, espera. ¿Podría ver a alguien similar? No lo creo. No. No soy Dios. No lo puedo ver todo. Sí, por cierto. Dígale a su gente de allí que nuestro querido presidente está implicado en fraude comercial. Iba a ir yo misma a la policía. María Luquinichna. Bueno, ¿dónde está el Hoa y dónde está el comercio? Ah, y los oficiales. ¿Quién gestiona a los locales? Por cierto, es el lugar perfecto para esconder bienes robados. ¿Tú crees? Lo sé. Lo sé. Lo tengo todo vigilado. Así que esa es insomnio, vigilancia por la ventana. La noche del 3... ¿El 3 de julio? Sí. 4 a.m., presidente del Hoa Palagina, con un hombre no identificado, descargando un rollo de mercancía de una furgoneta a un camión de servicio, que supuestamente está siendo reparado. Tu guarida. Ya te diste cuenta. 4 de julio. Durante la noche, 3 a.m., lluvia, poca visibilidad, palagina y un desconocido en un Macintosh cargaron la mercancía en el auto y se fueron. Dime algo, por favor. ¿Está bien? ¿Recuerdas a este hombre? Cariño, no vi a la primera persona ni vi a la segunda. No logré identificarlos. Solo vi capas con pies. Ya veo. Gracias, de todos modos. Gracias. Vámonos, Glasha. Te dije que ella ayudaría. Pero el número de matrícula lo escribí. Para la policía. ¿Lo quieren? ¿Quién lo hubiera pensado? Policía. Mostrador de servicio. Bien hecho. Verás, esta pensionista dijo que definitivamente había un hombre ahí. Así que este gemelo que encontré esta mañana pudo haber sido suyo. Así que, ¿ese extraño podría haber sido Kromtsov? ¿Y entonces tiene sentido por qué Palagina cambió el gemelo? ¿Por qué haría público que tenía un negocio con el hombre asesinado? ¿Y si lo hizo? ¿O encubrió al segundo cómplice, el de la capa? No lo sé. Bueno, decidí no ir con Palagina mientras lo consulto contigo. Así es. Estaremos contigo enseguida. Dame el número de la furgoneta. ¿Puedes buscarlo? Ajá. El propietario del coche. Si la furgoneta está en Kromtsov, quiero decir, en su empresa, entonces... Bien. ¿Qué? La furgoneta pertenece a la tienda de materiales de construcción Rebus. Pero en realidad también nos servirá a nosotros. ¿Por qué? Toda la obra de Kromtsov gira en torno a la construcción. Ajá. Si estamos en una tienda de materiales de construcción, ¿eso significa? ¿Qué? Que también se incluyó una tienda en el plan. Vamos a decírselo a Buyanob. Está en el comité de investigación. Mira, no creo que sea mucho problema si vamos a Rebus por la furgoneta. Ya veremos. Vamos. Hay una furgoneta por ahí. No puedo ver la matrícula. Vamos, echemos un vistazo más de cerca. ¿Hay algún problema? Somos de Asuntos Internos Centrales. Nos interesa una furgoneta con matrícula 163 SU. Ajá. Pertenece a tu tienda. ¿Quién la conduce? No tengo ni idea. ¿Con quién puedo hablar sobre esto? Un momento. Hola. La policía está aquí por lo de la furgoneta. Está bien. El director está en su oficina. Gracias. Solo Top está trabajando en esto. Ahora está de vacaciones. Otros chicos se están encargando. ¿Cuál es el accidente? Nos interesa saber quién se llevó el auto la noche del 3 de julio. Nadie. No tenemos viajes nocturnos. Dígame. ¿Ha visto a este hombre? ¿No lo conoce? No. No lo sé. ¿Es todo? ¿El director de un taller de construcción nunca ha conocido al dueño de una empresa de construcción? No lo creo. Tishilobo es pequeña. No soy una persona de partido en absoluto. ¿Por qué estás tan nervioso? No estoy nervioso. Tengo problemas en el trabajo. Se acerca una reunión. Si no tienes más preguntas para mí... Hola, Soya. Llama aquí urgentemente a los jefes de sección. Háblale a Palaguin. Rápido. ¿Palaguin? Espere. ¿Puedo ver sus manos? ¿Estás loca? Tal vez me tomen las huellas dactilares también. ¡Se acabó! ¡Adiós! Bueno, tiene un clip de corbata tan bonito que debería venir con gemelos, ¿no? ¿Dónde están los gemelos? Se los dio al interruptor. La furgoneta es suya. ¿Por qué no nos dice por qué mató a Kromsov? ¡Llama, Kalita! ¡Que mande transporte! Hola, Kalita. Soy Nazarova. ¿Puedo? Adelante. No puede ser. Alexei Trafimovich. Fue por la causa. Los alabo por intentarlo. Los regaño por ser desconsiderados. En nuestra profesión no hay frivolidades. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque todo el mundo es descuidado. ¡Debieron haberlo pensado! Empieza a investigar a Rebus. ¡Ni siquiera preguntes por el apellido del director! Simplemente no había un cartel en la puerta. Ya no hables. Imagínate eso. Son familia, hermano y hermana, los Palagins. Así que Palagina ayudó a su hermano a robar. Estos familiares han hecho cosas peores. El jefe y yo acabamos de hacer una redada en tu hoa. ¿Y? Creo que está en tu celda, donde Palagina no te dejaba ir. Ese día no eran los bienes. El cuerpo de Kromtsov. No, no. Sí. Había pintura de construcción en el traje de Kromtsov. También encontramos una alfombra en la esquina con rastros de sangre. ¿Qué hace ahí la alfombra? ¿Están renovando? Lo trajeron por algo. ¿Muchos de ustedes tienen alfombras ahí? No lo sé, pero la van a tirar. Palagina tiene uno colgado en el hoa. ¿Ven? Está la alfombra y Palaginski. Otra prueba. ¿Qué opinas, Alexei Trafimovich? Creo que la alfombra fue traída con el cadávero. O más bien, el cadáver en la alfombra. Pero lleva a Glafir a los expertos, que echan un vistazo. Iré a las investigaciones. Estaré allí para el interrogatorio. Entendido. Supongo que no tiene nada que decir. Ciudadano jefe, no entiendo en absoluto de qué va todo esto. Sí solía ir a casa de mi hermana por la noche. Sí, a veces en el transporte de la empresa porque estoy ocupado todo el día. Lo confieso. Incluso me llevé regalos de la tienda. ¿Y qué? Todo está pagado. Y la noche del tres, estaba en una boda, para que lo sepa. ¿Y lo que vio tu pensionista? ¿Ese es su problema, lo que vio, de acuerdo? Quizás él tenga una factura de sus servicios. ¿Por qué engañaste a mi aprendiz cuando te preguntó por tus gemelos? Tenía miedo de su empleado. Y los gemelos podría haberlos dejado en casa de mi hermana, pero no los usó. Entonces, ¿por qué los compró? Me gustó la horquilla. Está bien, no voy a decir nada más. Llévenme a mi celda. ¿Qué ganso? Será más fácil con una hermana. ¿Una alfombra? Pregúntale a Abouyanob por el grupo y factor Rezus. Las manchas coinciden con la sangre de su víctima. Y la genética, bueno, no puedes hacer genética en un latido. Nos gustaría ver la alfombra. Ahí está. Pero está polvorienta, ten cuidado. No, Eloah, ciertamente no tenía algo como esto. Fue hecha a principios del siglo XX a mano. Espera. Así que esta es la misma alfombra que fue sacada de la casa de Nazimova. Lo recuerdo, me lo dijo Cheshov. Tu hermano no quiere testificar. Tiene derecho a negarse, pero las consecuencias serían nefastas y pueden ser igual de deplorables para ti, Irina Semionovna. Desde la presencia de Kromsov asesinado o aún vivo, la joa que usted dirige ha establecido los hechos. No, 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 te lo contaré todo, porque no es culpa mía ni de mi hermano. Verás, él se mantiene callado porque cree que ella lo protegerá. No lo hará. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quién es ella? La teniente, Roshkova. Bien, sigamos en orden. Bueno, Roshkova es una pariente lejana nuestra. Apareció de repente, me ayudó a salir del pueblo, me consiguió un trabajo. Pensamos que era su propia sangre la que hablaba, pero necesitaba a su propia gente. No quiero que me culpen. ¿Hiciste servicios para ella? No he tenido un día tranquilo. Y la última vez, ese bastardo se puso un poco nervioso. Ordenó que se deshicieran del cadáver. ¿Cómo? Bueno, el día tres, mi hermano apareció en mi puerta en mitad de la noche. ¡Kusma! ¿Qué pasó? ¿De dónde vienes? De la boda de nuestro cajero. No me dejó relajarme. ¿Otra vez, Roshkova? Sí, maldita sea. ¿Sabes lo que hizo? Me sacó de la mesa de la boda. Me dio las llaves. Y me dijo que fuera a casa de Nazimov. Me dijo que... pusiera un cadáver en esa casa. ¿Qué cosa? Sí. Y que lo llevara a algún lugar lejano. Me prometió una mina de oro. Y me dijo que si no cumplía tú y yo, juntos de vuelta al pueblo con un billete de lobo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Yo no tenía auto. Fui por una furgoneta. Subió y se dirigió hacia la casa. Luego entró, miró y se sorprendió. Hay un muerto tirado. Estaba tirado. Así que lo enrollé en la alfombra y lo metí en la furgoneta. Pero... Debe haber huellas en la casa, ¿verdad? Lo limpié todo, pero me llevó mucho tiempo. No sé qué hacer. Aquí tienes. Te lo traje. ¿Qué has traído? ¿Un cadáver? ¡Silencio! No grites. Vamos a salir de este embrollo juntos. Será mejor que pienses dónde poner el cuerpo. Lo único que se nos ocurrió a mi hermano y a mí fue esconder el cadáver durante un día en la trastienda donde están renovando. También olía pintura. Los perros no lo olían. Y entonces llamé a los obreros, los reparadores. Dijo que era su día libre, que las cosas no habían llegado. Y la noche siguiente, mi hermano vino en su coche. Moví el cadáver. Lo embolsé. Lo tiré en el estanque negro. Irina, no pasa nada. Pregunten por la fianza. Nada. No pagó ni un céntimo. ¿Por qué no te deshiciste de la alfombra con sangre? Bueno, no se puede tener todo en cuenta. No somos una especie de asesinos. Cuando Nazarova encontró el gemelo, no sabía si era de un asesino. Ella no sabía nada. Con o sin cadáver. Mi hermano dijo que parecían gemelos. Así que pensé, pensé. Corrí a la tienda. Encontré algunos similares. Los cambié y tiré el resto. Una horquilla para la corbata de Kusa. Bueno, ¿qué sentido tiene desperdiciarla? ¿Te das cuenta siquiera de quién has venido a acusar? Haré una llamada y verás qué será de ti. Tal vez, pero primero pondré a tus superiores al corriente de los hechos. ¿Hechos? Los desvarios de mis parientes. Son alcohólicos y lo probaré. Contamos con otras pruebas. El hombre del negocio, Shukov, dijo que en el banquete no solo se burló de la cara de Kromsov. Afirmó que fue su apariencia lo que le permitió ganar la licitación. ¿Y tú le crees? Shukov se vengó de mí. No me digas. Muchos empresarios locales han confirmado que los contratos de construcción se obtienen de la señora Roshkova pagando en especie. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Por cierto, la investigación tiene en su poder una camisa de diseño del nido que montaste en la casa de Nazimov. Averiguar quién lo encargó fue fácil. Dona Leontieva. Creo que es mejor contártelo todo. Sé que todo está en mi contra. Pero yo no maté a Kromsov. Lo que hice fue asignar una cita. En casa de Nazimov. Yo también quiero sentirme mujer. Entiéndelo. He estado buscando un lugar. Pero lo entiendes. Es un pueblo pequeño. Alquilas un piso y todo el mundo lo conoce. Y esta es una casa... Tengo el control de... Las instalaciones. Controlar, sí. Renovación de muros históricos. No soy yo. Es el anterior propietario. Cuando Cheshup y los activistas hicieron el alboroto, tuve que ir a echar un vistazo. Y hay una habitación secreta abierta, completa con adornos. ¿Te imaginas? Un palacio. Terminé el tocador y... Bueno, empecé a usarlo. ¿Cuántas veces invitaste allí a Kromsov? No recuerdo. Tres veces. Pero la última noche... Me retrasé por negocios. ¿Kitty? ¿Me estás esperando? Se quedó dormido. Pobre bebé. Casi me vuelvo loca de terror. Tienes que entenderlo. Sobre la casa de Nazimov. Todas mis... Aficiones más profundas. Y si se encontrara un cuerpo aquí... Todo saldría a la luz e iría a prisión. Y llamaste a Palagin para que te ayudara. Sí. Pero entonces me di cuenta... De que el tocador secreto también es una prueba. Y ahí es donde... Están... Todas mis cosas. Retiré el cadáver. Que fue inadecuado. Tuve que hacerlo yo misma. ¿Y decidiste derribarla? Ese era el camino más fácil. Pero los activistas se involucraron. Entonces pones a un interno ahí. No sabía qué esperar de ella. Yo... Yo perdí la paz. Y escenificaste todo con un taladro. Solo vine... Y me llevé todo. El maniquí de la camisa no llegó. Su empleado volvió rápidamente. ¿No crees que yo lo maté? Pero ya has hecho suficiente. Creo que recibirás un informe de detención. Soy yo. Adelante. ¿Qué ha cambiado? Me preguntaba qué pasa con el asesinato de Kromstov. ¿Está abierto? Más que eso. La ciudad está en crisis. El teniente de alcalde golpeó a su amante. Los periodistas cuelgan el teléfono. ¿Qué tiene de malo? Todo. Los expertos dicen que Roshkova no podría tener un golpe en la cabeza de Kromstov. Ni fuerza ni altura. No se encontró el arma homicida. Incluso si la hallaran, no sería una señora usando una lima de uñas. Así que no. De acuerdo con la autopsia, fue algún tipo de herramienta de construcción en la herida. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver el amor? Bueno, tal vez era lo que tenía a mano, iluso. Roshkova no parece una dama empeñada en asesinar en su estado. ¿Entiendes lo que te digo? Le importa más su posición que sus amantes. Así son las cosas. Está de mal humor. Desde la mañana. Mmm, ya veo. ¿A dónde vas ahora? Ahora voy al albergue a informarme sobre el accidente. Luego pasaré a ver a mis parientes. Parece que no iré a casa de Nazimov pronto. ¿Qué tal un café, entonces? ¿Está bien? Glasha, no puedo deshacerme de esta maldita cosa. ¿Vienes a tu casa? Sí. ¿Cómo están por aquí? En libertad. Bajo palabra por colaborar en la investigación. ¿Y qué has oído sobre Roshkova? ¿Confesó ser una maldita asesina? No estoy en curso. Glasha, siento lo del gemelo. Tenía miedo. No guardo rencor, no pasa nada. Pero vas a volver, ¿no? ¿Sabes? Estoy echando a mi tercer conserje. Tengo que hacerlo por mi cuenta. Por cierto, también han renovado tu habitación. Puedes mudarte ahora mismo. Gracias, estoy bien en mi nuevo trabajo. Pobre. Te asignaron toda la casa y la escena del crimen. ¿Dónde vas a vivir? ¿Con nosotros? Están almacenando tuberías en el patio. Pálmate, en la residencia dijeron que te mudarían en una semana. Te dan una habitación grande, muy luminosa. ¿En serio? Ajá. ¿Reacondicionado? No, pero así soy yo. Eso no es lo que iba a preguntar, papá. Eres mecánico de autos. ¿Conoces a mucha gente? Algo así. Ah, ¿te cruzaste con un viejo llamado Nazimov? ¿Cuál, el antiguo jefe? No. ¿Qué pasa? Eso es raro. Roshkova está usando la casa para citas. Es comprensible, pero ella no inventó la habitación secreta. Y las reparaciones caras tampoco son suyas. Así que es él. Nazimov, antiguo propietario. Así son los ancianos, ¿eh? Extraños. El viejo Nazimov probablemente esté en esta habitación, hablando de su vida. ¿Qué vida? Meditando. No soy mecánico de autos, pero también tengo mis fuentes de información. Tan pronto como todo esto empezó con la defensa y la casa, los clientes de nuestro salón empezaron a contarme cosas. Ese viejo Nazimov, en una vida anterior, no trabajaba de conserje. ¿Entonces? Director de una refinería en algún lugar de los Urales. Taffy, ¿qué fábrica? Hija, una refinería es una fábrica de tratamiento de metales preciosos. Oh. 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 ¡Alto! ¡Policía! ¡Pasa! ¡Hola! ¿Hoy es día libre? Sí, tengo el día libre. ¿Por qué no me daste desayunar? Mi madre se ha ido al pueblo y yo soy demasiado perezoso. Me acordé de tus deliciosos pasteles. Te daré de comer, pero solo hay panqueques magros, ¿está bien? Con eso basta. Muy bien, toma un plato entonces. Hay una gran conmoción en el departamento. Parece que Roshkova dice la verdad, ella no lo hizo. Están llamando cada hora a la oficina del alcalde e intentan encontrar al asesino. No puedo imaginar lo que he aprendido. Resulta que Nassimova, antes de jubilarse, dirigía una fábrica de metales preciosos. Vamos. Me preguntaba cómo pudo renovar solo una habitación en una posición tan alta, en una casa como esta. Y le hizo un guardarropa, qué raro. Pero en general, donde hay mucho oro siempre está sucio. Tenemos que averiguar más sobre este anciano. Tal vez si vayamos a casa de Cheshov después de todo su exierno. ¿Qué tal ahora mismo? Vamos. Escucha. Los panqueques son geniales. Fui yo quien te sorprendió. Oye, no has... venido esta noche, ¿verdad? ¿Cómo? Nada, solo me pareció escuchar que tocaron. Paso temporalmente cerrado. Ah, caballeros de la policía. ¿Están ansiosos por derribar la casa? Se los advierto. Voy a luchar hasta el final. Venimos por algo diferente. Sí, no hay nada malo con la casa. Ah. Lo siento. Discúlpenme, por favor. Es que hay un documento del Ministerio de Cultura y no quieren reconocer el valor histórico de esta casa. Bueno, supuestamente la información sobre el decembrista no fue confirmada, pero lo probaré. Prometo que lo probaré. Claro que sí. Queremos averiguar sobre el último propietario. ¿Qué pasa con él? ¿Es cierto que su pariente era director de una refinería? Sí. Entonces, ¿por qué vivía en una casa en ruinas? Bueno, no era un naufragio, pero en su finca familiar. Bueno, y en segundo lugar, tenía sus propias razones para ello. ¿Cómo qué? Hubo una fuga de oro en la planta de los Urales, donde él era director. Primero hubo un proceso, luego un juicio, pero fue absuelto y despojado de todos sus títulos y despedida. ¿Y volvió a Tishilobo? Ajá. Sí. Arregló un poco la casa y empezó a vivir. ¿Con una modesta pensión? Sí, espartano. Era muy modesto. No aceptaba ayuda de nadie. ¿Cuál es la habitación secreta entonces si era tan espartano? Ah. ¿Te refieres al nido de amor? Bueno, el teniente del alcalde lo montó. Eso fue lo que yo entendía. No, la habitación era antes, en la época de Nazimov. Ajá. ¿Pueden mostrarme? Allá, detrás del armario. Sí, no sabía que mi suegro tuviera una vida tan secreta. Me pregunto por qué escondió la habitación. Tal vez tenía miedo de los ladrones. Entiendo. A ladrones no. ¿Entonces? Nosotros. ¿A ti? Bueno, quiero decir, la policía. Supongo que debe haber estado involucrado en la fuga de oro de alguna manera. Espera, espera, espera. Nazimov dijo todo el tiempo que su vida pendía de tres ladrillos. Tambaleante, pero colgando. Estaba pensando en sentido figurado, en su salud. ¿Y el oro? Bueno, el oro tiene forma de ladrillo. Kromsov debe haber sido asesinado por el oro. Es un promotor inmobiliario. Probablemente vino a inspeccionar la zona, se encontró con ladrillos de oro y, bueno... Y entonces el asesino los robó. ¿Y si no se lo llevó? ¿Cómo? Bueno, siempre tengo la sensación de que alguien entra en casa por la noche. Hay todo tipo de crujidos. Recuerdo que hablabas de la zona anómala, pero... ¿Y si el oro sigue aquí? De acuerdo. Tenemos que buscar en este lugar de inmediato. Esperen, jóvenes. Permítanme decir algo al respecto. ¿Cómo van a buscar? ¿Sin instrumentos? ¿Sin nada? ¿Entonces qué? ¿Llamamos a Buyanob? Uh-huh. ¿Quieren que los ayude a buscar? ¿En serio? Sí, tengo un dispositivo especial, un detector de metales. Pero no se lo digan a nadie todavía. Si no encontramos el tesoro, seremos el hazme reír de todos y preferiría evitarme... Esa pena innecesaria. Somos la tumba. Bueno, sí. De acuerdo. Este es un gran detector de metales. No reacciona a los clavos oxidados. Solo a lora. Genial. Uh-huh. Bien. ¿Por dónde empezamos? Bueno, creo que de la habitación secreta. Tal vez Klomsov se llevó el oro. ¿Los asesinos no lo sabían? Entonces, ¿por qué tuvieron que matarlo? Compañeros, no es necesario caer en el desaliento. Todavía tenemos el lugar perfecto para un escondite. El sótano. Comprobado. Mira todo esto. Así que de esto vivía Nazimov. Millonario secreto. Ajá. ¿Pero por qué? Vikenti Petrovich. Son unos novatos. No se preguntaron por qué yo necesitaría un detector de metales. No se muevan, por favor. Estoy cansado de este acaparamiento. Oro, oro, oro. Era de lo único que hablaba mi mujer. Decía que cuando su suegro muriera, viviríamos como reyes. Pero resulta al revés. Ella es la que murió por un aborto. Y mi suegro no quería ni pensar en mí. Pensé que envejecería, que se ablandaría, pero no. Murió como un búho. Pues, decidí reclamar la herencia. Entonces me dijeron que era imposible. Bueno, yo... Yo no soy un pariente de sangre. Entonces, he decidido hacer de este naufragio un lugar para ponerlo como un monumento de arte. Solo para pasar el tiempo. Así que no es verdad lo que me contaste de la casa de Nazimov. ¿Y por qué no? Ajusté algunas cosas, añadí otras, recompuse otras, pero al menos el ministerio está interesado y de momento todo va muy bien. Me quedaría con el oro. Ah, ¿por qué no se lo llevaron? Me llevó mucho tiempo conseguir la cerradura. Y luego tuve que buscar otro detector de metales. Compré uno. No encajaba. Luego compré el siguiente. Bueno, ese solo reacciona... Con el oro. Baja el sótano y ahí estaba. La plaga. Y me pregunto quién está aquí. Y aparece mi peor enemigo. Aquí en mi pequeño hotel. ¿Qué haces aquí a mitad de la noche? Acabamos de recibir... Un informe de fuga, así que lo estamos comprobando. Para una casa antigua esto es muy peligroso. Escucha, no me hagas quedar como un tonto. Soy constructor después de todo. ¿Qué sostienes? ¿Detector de metales? Estás buscando fugas de oro, ¿verdad? Creo que no lo has entendido bien. No hay nada que entender. ¿Sabes? Para esta información tengo a Roshkov. No será solo un mini hotel. Será un... Rascacielos. Activista. Contador de la verdad. Preservador histórico. Cazador de tesoros... Primitivos. ¿Qué hay aquí? ¿Un cofre del tesoro? Ven. Vamos a tomar una copa mientras que llega mi chica. También podemos discutir... ...qué porcentaje... ...le corresponderá a cada uno. ¿De acuerdo? No, ciertamente... ...podría liberarme, pero... ...entonces... ...habría perdido cualquier oportunidad... ...de tomar el oro... ...por completo. ¿Lo mataste? Sí, lo hice. Al principio tenía miedo. No sabía dónde iba a poner el cadáver. Y recordé que Kromstov me habló de Roshkova. Bueno, resulta que él esperaba que ella pensara que eran amantes. Así que saqué... ...a relucir el cuerpo allá arriba. Escondí las herramientas y... ...huí. ¿Por qué? Es la teniente del alcalde. Dejé que fuera su problema. Y si lo escondió... ...pues bien por ella. ¿Y volviste a la casa? Eso quería. Pero estás ahí. Se instaló y puse una cerradura nueva... ...en el sótano. Y entonces llegó un papel de Moscú y... ...se dieron cuenta de que todo era una farsa... ...y que todo, todo había desaparecido. ¡Todo! Y la casa está a punto de ser demolida. Y entonces aparecieron... ...en mi puerta... ...dos idiotas novatos con sus preguntas. Ya fue suficiente. Ya basta. Acabemos con esta charla. ¡El oro! Vamos. Denmelo. Tú, dámelo. No le hagas caso. No le hagas caso, Liliana. ¡Dije que me lo dieron! ¡No lo hagas! No dispares, por favor. Mi madre está enferma. No lo hagas. No, no lo haré. ¿Sabes lo que pasa por matar a agentes de policía? ¿Lo sabes? No va a pasar nada. Aquí en el sótano... ...un disparo apenas suena como una palmada. ¿Y quién va a pensar en mí? ¿Quién? ¿Quién soy yo, eh? Soy como una rata. Muy bien, muévete aquí. El oro. Tú, a ti te voy a necesitar. ¿Y tú? Tú, grandulón. Tendremos que despedirnos. No lo hagas. ¡Me duele! Me parece, compañeros, que sus tonterías de novatos merecen su debido reconocimiento. ¡Bien hecho! ¿Qué se siente? Para ser honesta, Alexei Trofimovich estaba asustada. Ah, ahora las buenas noticias. En relación con la resolución de un delito grave, mis superiores me han ordenado que matricule a los novatos becarios Nazarova y Prokhorov a la plantilla final del periodo de prueba. Gracias, gracias. Felicidades. ¿Qué? ¿No estás contento? ¿Camarada mayor? Cambié de opinión sobre ser policía. Ilia. ¡Ilia! ¡Ilia, espera! Ilia, ¿qué pasó? ¿Es porque derribé a Cheshov? No quería contárselo a nadie. Mis propios médicos me lo preguntaron. No, no. ¿Qué? No pasa nada. Esto no tiene nada que ver contigo. Supongo que esto del servicio operativo no es para mí. Prefiero hacer algo más, algo diferente. Muchas gracias, Glasha, por salvarme. No juegues conmigo. Si vuelves a fallar, te daré un curso de informática en la seguridad social. Te enseñarán sentido común. Oh, Nazarova, llegas justo a tiempo, siéntate. He tenido paciencia con esta computadora y no puedo trabajar con ella. ¿Qué necesitas? Tenemos que sacarlo de los boletines. Mueve la base de turismo. ¿Criminales fuera de la ciudad? Nuestros Tichilovsky que han destellado en el camino. Un poco más rápido, vamos. Este es el recuento equivocado. Esas son las víctimas. Presta atención. ¿Ahora qué? ¿Y Petrova Anatol Ivanovich quién es? Ese es el nuestro. El lamentable gigante del sexo. Fue a Cineo Serks y recogió a una chica increíble. Pero lo tiene ahí sentado recuperando sus papeles. Sus entradas, el A y Demi. ¿Por qué? ¿Lo conocías? ¿Te gustaba? ¿Nazarova quieres comer algo? No. Te invito. ¿Y no ha vuelto a llamar? No desde entonces. Incluso yo misma le envié un mensaje preguntándole cómo estaba. Ni siquiera contestó. Pensé que era el mismo. El mismo imbécil. Mira, Ilia solo tiene un ego muy frágil. Y yo también. Y me abalancé sobre ese tal Cheshov como una lunática. Pude haber sido más gentil. ¿Cómo que más gentil? ¿Rescatarle con más delicadeza? Sí, claro. Quiero ver eso. Ilia Muromets. Mira cómo terminó eso. Bueno, aún así. De acuerdo, escucha. ¿Habrías dado a luz a un hijo ahí? ¿Crees que no es gran cosa? ¿Te parece confiable? No. No lo necesitas. Confía en mí. Nosotras seguiremos buscando al héroe de tu novela. Nos encontraremos con muchos operativos, así que... Ania, ¿recuerdas que me pediste que averiguara todo sobre Tolik? ¿Cómo le iba en su viaje de negocios? Lo encontré. De acuerdo. Solo, por favor, no te alteres. Bien. ¿Tolik? No lo entiendo. ¿Qué es eso? ¡Mamá! Hola, amor. Aquí estamos. Hola, Glasha. Oh, cierto. Pero no es muy temprano. ¿Qué hacen aquí? Sí. Fui al campamento de Nastene a visitarla y estaba llorando. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Mamá, no me va bien en el campamento. No está bien. Así que la traje. ¿Hace cuánto que pasa eso? No, no, no. Hace unos diez días. Pero me estaba ayudando en un viaje de negocios. Teníamos miedo de volver. ¿Por qué? Pero regresamos. Nos rendimos. Sí, nos rendimos ahora. Mira, qué feliz te ves. Tienes mucha suerte. ¿Por qué no vamos a tomar un té? También podemos comprar pastel. Está bien. Vamos, tú ganas. Entonces, ¿vamos? Sí, vamos. Claro. Vamos, vamos. Al menos déjame mirar. La puedes ver en la casa. Vamos, vamos, vamos. Dame la mochila. Dame la mochila. Yo me la llevo. Bueno, al menos alguien se llevará la mochila. Ay, está un poco pesada, ¿no? Yo me la llevo. Como tu te ves poder. Y yo me la llevo. Ay, está un poco pesado. No me la llevo. No me la llevo. Pues así, vamos. Gracias por ver el video